Hola, hoy quiero compartir contigo la respuesta a una de las preguntas que me hicieron en mi canal de YouTube, así que vamos a ver. Esta vez tenemos la pregunta de Oswaldo, ¿y qué es lo que nos dice? Doctor, ¿por qué sigo con mal aliento si ya fui el odontólogo? Me dijo que estaba bien, ya no quiero sufrir más, ya no quiero pasar más por esto, esto afecta mi diario vivir. ¿Y qué es lo que sucede? Puede ser que de pronto tus dientes estén bien. Sin embargo, estas bacterias que generan el mal aliento también pueden alojarse en otras zonas, por ejemplo, tu lengua, por ejemplo, las amígdalas. Así que con tu dentista Oswaldo tiene que revisar más opciones para poder atacar este problema. Recuerda que en un 90% de las ocasiones el mal aliento se va a originar en la boca. Si ya descartamos todos los orígenes bucales, recién pasamos a explorar otras posibilidades. Posibilidades que se pueden relacionar a problemas sistémicos, es decir, que se originan en otra parte del organismo, como la parte respiratoria o parte gástrica, entre otros, como también puede haber una alteración de la percepción. Así que si tienes alguna duda o una pregunta, no dudes en escribirme que estoy aquí para ayudarte. ¡Gracias!